Hola amigos, soy el Dr. Carlos Prenz, médico especialista en medicina alternativa. Hoy continuando con el video sobre obesidad, hoy les voy a hablar sobre el tratamiento de la obesidad. En el video anterior expliqué los mecanismos por los cuales se producen las causas por lo que se da la obesidad y las consecuencias de tener obesidad. El día de hoy quiero hablar sobre el tratamiento que es la dieta y los factores de estilo de vida y los suplementos que ayudan a tratar esta enfermedad. Bueno, básicamente hay que saber que para dietas hay muchas, hay múltiples, hay muchas dietas bautizadas con nombre de autores, pero básicamente las dietas siempre tienen algo en común, la carga glicémica, o sea la cantidad de azúcar que tiene la dieta. Hay unas dietas que son ricas en proteínas, ricas en grasas y muy bajas en azúcar. Hay unas dietas que son moderadas en proteínas, moderadas en grasas y bajas en carbohidratos. Y hay dietas que son altas en carbohidratos, moderadas en grasas y altas en proteínas. Entonces básicamente usted va a encontrar en el mercado, en la ciencia, en la industria, este tipo de dietas que se promueven. Algunas con resultados inmediatos en 5 días puede bajar de peso, pero como te expliqué en el video anterior puede volver a regalar. Por los mecanismos bioquímicos que te expliqué de inflamación vas a producir un efecto de rebote. Entonces la persona que baja de peso rápidamente, por ejemplo con la dieta de la piña, por decir, que dicen que es mágica, que baja de peso. Sí, obviamente pierde grasa, pierde peso, pero por el mecanismo que te expliqué anteriormente vas a hacer un mecanismo de yo-yo, un mecanismo de reganancia de peso y vas a ganar el doble del peso. Entonces, bueno, básicamente tenemos que saber que toda dieta para ser efectiva, para bajar de peso debe controlar la resistencia a la insulina, como ya lo he dicho anteriormente, si no, no sirve. Ahora, debemos saber que toda dieta debe tener los tres macronutrientes principales. ¿Cuáles son los macronutrientes principales? Las proteínas, la grasa y los carbohidratos. ¿Qué son las proteínas? La palabra proteína proviene del griego proteios. Proteios significa primordial. Entonces, las proteínas son polímeros, o sea, son estructuras que van compuestas por múltiples bloques de aminoácidos. O sea, varios aminoácidos van formando los bloques de proteínas. Los aminoácidos básicamente son sustancias esenciales que se encuentran tanto en las proteínas animales como en las proteínas vegetales. Los aminoácidos son 20, 8 son esenciales y los restos no esenciales. Los esenciales el cuerpo no los puede sintetizar, o sea, que si usted no consume en la alimentación, no tiene los ladrillos o la materia prima para producir proteína. Bueno, ¿qué son las grasas? Las grasas son derivados hidrocarbonados que se encuentran tanto en el reino vegetal como en el reino animal. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son polialdehídos y cetonas que contienen átomos de carbono e hidrógeno unidos a unos anillos cíclicos y también átomos de oxígeno. Pues básicamente eso es como la definición química básica de lo que son. Bueno, la dieta que yo les propongo para realizar es muy sencilla. No necesitas tanta complicación. Bueno, básicamente para hacerla necesitas tres cosas. Tu mano, un reloj y el ojo. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver esta figura que va a salir acá. Como ya te dije que toda dieta necesita los tres macronutrientes, entonces tú vas a hacer el método de la mano, ojo y el plato. Entonces básicamente tú en el plato, en cada comida, siempre vas a dividir el plato en tres tercios. Entonces el primer tercio del plato consiste en proteína baja en grasa, idealmente proteína baja en grasa. Tú llenas ese plato con un tercio de proteína baja en grasa. Ahora, ¿cómo calculas la porción? Entonces con la palma de tu mano, la proteína que te quepa en la palma de tu mano, no en la mano, o sea con los dedos, no. En la palma de tu mano, ese tamaño es el que va en el tercio del plato. Entonces los otros dos tercios del plato son para los carbohidratos. Entonces los carbohidratos se pueden dividir en dos tipos. Los carbohidratos de alta carga glicémica, o sea de alta concentración de azúcar, y los carbohidratos de baja concentración de azúcar. Entonces los carbohidratos de alta concentración de azúcar son los almidones. Entonces los almidones son uniones de glucosa, de azúcar unidos como unas cadenas. Entonces los almidones son todo lo que crezca debajo de la tierra. Debajo de la tierra, los tubérculos, la papa, la yuca, el ñame, el plátano. Ya todos estos son almidones. Los cereales también entrarían en esta categoría. El arroz, el maíz, todas las legumbres. Bueno, tienen alta concentración de azúcar. Y los otros que tienen más carbohidratos son las verduras y las frutas. Entonces los vegetales tienen carbohidratos pero menos concentración y tienen más fibra y agua. Y igualmente las frutas, tienen menos, las frutas realmente tienen fructosa y tienen más fibra y agua. Entonces por eso son ideales combinarlas en el otro tercio del plato, los otros dos tercios del plato. Entonces ya tienes un tercio con la proteína baja en grasa. ¿Cómo calculas la otra proporción de carbohidratos? Entonces el carbohidrato lo vas a calcular con los dos puños de tu mano. Entonces los otros dos tercios del plato va. Un tercio puede elegir el carbohidrato de alta carga glicémica. Por ejemplo, la papa, el arroz, el plátano, la yuca va solo en un tercio. No puedes sobrepasar el otro tercio porque cuando tú consumes mucha carga de azúcar lo que hace es que liberas más insulina. Y al liberar mucha insulina produce más inflamación y va generando un mecanismo de resistencia a la insulina. Y al generar resistencia a la insulina retiene grasa y gana peso. Entonces lo que tienes que hacer es mantener los carbohidratos en una zona de equilibrio. Ni muy altos ni muy bajos porque si tienes muy bajos los carbohidratos entonces te da polisemia. Si bajas de peso pero el cuerpo después va a compensar esto con liberación de otra hormona que se llama el cortisol y hace que gane peso. Entonces esta dieta lo que hace es equilibrar de una forma que no consumas ni mucho carbohidrato ni muy bajito. Entonces te vas a mantener en un estado de equilibrio. Entonces ese tercio del plato no puede pasar del carbohidrato concentrado. Y el otro tercio lo puede llenar tanto de fruta como de vegetales. Idealmente mejor vegetales porque tienen más fibra y menor concentración de azúcar. Entonces al tener este plato ya tienes los tres tercios. Entonces un tercio de la proteína baja en grasa. Un tercio del carbohidrato concentrado. Y un tercio del carbohidrato de color digamos así que es la verdura o la fruta. Entonces a ese plato le haría falta algo que es la grasa monoinsaturada. La grasa monoinsaturada podría ser el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. ¿Por qué es la grasa monoinsaturada? Pues esta grasa como tal hormonalmente es una grasa neutra. Es decir que no produce un efecto de inflamación en el cuerpo. Lo que hace es que esta grasa actúa como un carburador hormonal. Es decir usted se come una porción de grasa monoinsaturada. Ejemplo a ese plato que ya le mostré le agregas tres porciones de almendras. O sea tres almendras que se endira siendo la porción de grasa en la que te vas a comer. Pues esa cantidad lo que hace es que va a permitir que el azúcar no se degrade tan rápidamente. Y va a hacer que se mantenga en niveles estables. Niveles estables de azúcar en sangre por lo cual no te va a dar hambre rápidamente. Esta dieta lo ideal es que esta proporción se haga en los tres platos de comida. O sea en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Cuando se hace bien normalmente dura entre cuatro a cinco horas los niveles estables de azúcar en sangre. Entonces por ejemplo si usted desayuna a las siete de la mañana ya le tocaría el almuerzo a las doce. Y si almuerza a las doce le tocaría la cena entre cinco y media y seis de la tarde. Ahora hay opciones para cuando la persona se pasa de estas cuatro o cinco horas de las comidas principales. Lo ideal se recomiendan unas meriendas pequeñas. Y que es como se calculan igualmente con el método del plato. Pero sería un plato más pequeño, un plato de... como los platos de postre. Entonces lo divides en tres también igualmente para la proteína, para la grasa y el carbohidrato. Entonces la grasa, pues preguntarás ¿cómo la grasa? La grasa está incluida en la proteína. Porque por ejemplo las proteínas animales tienen la grasa incluida. Ya. Esto se hace para las proteínas puras. Esto es para los alimentos puros, no alimentos procesados. Entonces, como venía diciendo, los snacks o las meriendas se hacen cuando usted se va a pasar de cinco horas de la comida. Usted se come una merienda. ¿Por qué? Porque al comerse la merienda lo que hace es que mantiene los niveles de azúcar estable. Y no hace que el cuerpo siempre esté con las ansias de carbohidratos y comer. Entonces vas a evitar estar comiendo tantos carbohidratos. Pues básicamente esta dieta va a permitir que baje de peso. Que disminuya la resistencia a la insulina. Disminuya los niveles de inflamación y pierda grasa. Y vas a mantener los niveles de glucosa estable. Por lo tanto te vas a mantener concentrado y no vas a sentir hambre. Esta dieta básicamente este es un esquema práctico. Ya, un esquema práctico para hacerlo sin muchas complicaciones. Ahora, este es el esquema del plato. Ahora, ¿con qué alimentos se va a calcular? Esa es una buena pregunta. Entonces, lo que hay que tener, lo que hay que tener... Lo que hay que tener, 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 lo que hay que tener